Este 1 de noviembre se llevó a cabo en Morelia la octava edición del tradicional desfile de Catrinas y Catrines, que se efectúa desde el año 2016. En punto de las 6 de la tarde asistentes a este espectáculo se dieron cita por toda la avenida Madero para poder observar a cientos de personas disfrazadas de calaveras que fueron creación de José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. El evento inició en las Tarascas recorriendo la principal avenida de la capital michoacana hasta llegar a la catedral donde se pudo observar a niños, jóvenes y adultos realizando este clásico desfile en el centro histórico. Con la participación de más de 2.000 personas entre las que destacaron Escaramuzas, el ballet folclórico del ayuntamiento de Morelia que interpretaron distintos bailes michoacanos, además una banda de música tradicional michoacana, un grupo de choloscuincles caracterizados de Catrines, así como la colaboración de instituciones educativas y de formación profesional.